Ah, supongo que voy a estar sola. No estoy en ninguna de sus clases. Pero está el almuerzo. Es como una clase. Algo así. La verdad, no. Claro, el almuerzo. Las veré luego. ¡Hola, Barbie! ¿Te acuerdas de mí? Esa es mi car de súper sorpresa. ¿Se acuerdan de Tammy, no? Yo, claro que sí. Competimos en el programa de internet Hornea Hasta Que Duela. Al parecer, Tammy Bounce Away acaba de llegar felizmente a mi escuela. ¡Yay! ¡Tommy! ¿Qué te trae a la preparatoria Golden Beach? ¡Duh! Mi convertible y el trabajo de mi padre. Ahora somos vecinas. ¡Ay, mira nada más! Voy a tomar las mismas clases que tú. Te ves como un emoji. ¡Qué divertida! Tal vez pueda hacer una comparación en mi blog. ¡Oh! ¿Y aún tienes un blog? No lo había notado. He estado ocupada atendiendo miles de followers. Pero gracias por la idea. Una imagen donde estés tú y unos emojis sería muy graciosa. Lo que sea por la estudiante nueva de la preparatoria. ¡Te veo luego! Ah, oh, disculpen. Disculpen, puedo... ¡Sonríe para la cámara! ¡Oh! ¡Tira ya, Chelsea! ¡Oh, aquí voy, papá! ¡Cuidado, chicas! ¡Ups! ¿Estás bien, Barbie? Siempre das la patada inicial en el partido anual de vuelta a la escuela, hija. ¿Ah? Ah, sí, estoy bien. Solo algo cansada. Primer día, ya sabes. Sí, cansada. Cansada de Tammy. ¿Conozco a Tammy? Ah, sí, conoces a Tammy. ¡Hola, Thumpsters! ¿No se mueren por saber cómo me fue en mi primer día en la preparatoria Golden Beach? Estoy segura que sí, porque yo muero por contarles. Miren esto. Voy a la escuela con un emoji viviente. Esa, Tammy. ¿La chica a la que venciste en el show? La inigualable. Parece que todavía sigue enojada conmigo por lo de la humillante derrota. Pero estará bien. Ya lo superará. Algún día. ¿No? ¿No? ¿No?